A mí lo que más me gusta de mis historias, de mis cuentos, es que provoquen situaciones, que abran puertas y ventanas, es decir, que a los niños que los lean, a los adultos que los lean, les entren ganas de escribir otra Caperucita, o de escribir otra Blancanieves, o de escribir otro Pinocho, o no sé. Dime. ¿Cuál fue el primer libro que escribí? El primer libro que publiqué se llamaba Les aventures del Potaconillo. ¿Esto es ahora escribiendo? Pues ahora la verdad es que estoy escribiendo poco porque tengo muchísimo trabajo como este, de ir a colegios y explicar cosas sobre mis libros y eso. En el libro A7 Caperucita y un cuento con lobo, los personajes de Mateo y el abuelo, ¿estaban basados en la vida legal? No, 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 pero fue una imagen. Es decir, a ver, es una situación que se da... ¿Cuáles de los libros que has publicado contaste a tus hijos antes de ser escritos? ¿Cuáles de los libros que he publicado, qué? El contaste antes de ser escritos. A tus hijos. A mis hijos, que los de los que yo he hecho, o sea, de los cuentos. Pues mira, por ejemplo, hay uno, no sé si lo tenéis por aquí, hay uno muy chulo que se llama Cuentos para todo el año. No lo tenéis. Ese es mi libro más vendido. Está en esta colección, que es sopa de libros. No, la mayoría de las cosas importantes que os van a pasar en la vida van a pasar por casualidad. Las dueles y las malas.